Bueno, como todo, si llegase esa parada en el minuto 5, a lo mejor no tiene tanta importancia, pero como se ha sido en los últimos minutos del partido, sabiendo que, bueno, que estábamos atacando, estábamos haciendo todo lo posible por intentar cambiar el partido y, bueno, en una contra, pues se nos han confiado un poco el pizzerio y, bueno, pues se me ha dado la suerte de poder salvarnos. ¿Es un partido que ha sido? Sí, es muy complicado, complicado porque ellos han intentado con sus armas el mantener el 0-0 y encontrarse con alguna ocasión, con una jugada de balón parado, que son peligrosos, o con su gente rápida de bandas y su delantero que protege bien la pelota. Hemos estado muy serios, a pesar de que ellos han podido tener en el mismo tiempo las otras ocasiones de gol. Nosotros hemos intentado hacer todo lo posible. Es difícil, evidentemente, abrir hueco cuando un equipo se encierra y no deja espacios. Hemos intentado jugar rápido para sorprender, pero no puede ser.